Les vamos a presentar una entrevista que hicimos Dani Barragán y yo, una entrevista que nos dejó con un buen ánimo después de que la realizamos, porque fue a un maestro que está haciendo una labor muy interesante. Se llama Julio Hernández, él es un profesor de Nahuatl que reside en Amahac, Guerrero, de Guerrero, en Tlaxcala. Una entidad en donde hablan todavía Nahuatl, él estudió enseñanza de lenguas, pero cuando tú piensas en esta licenciatura, pues muchos de nosotros creemos que solamente pueden enseñar inglés, francés, italiano, alguna de las lenguas romances u otra lengua. Sin embargo, él cuando se da la pandemia dice, no, a ver, yo quiero especializarme en Nahuatl y aprender a dar clases en este idioma y lo hace a través de la plataforma TikTok. Vamos a ver esta primera parte de la entrevista y regresamos con más datos sobre esta labor que hace Julio Hernández. A Kuali Tiotlac, Nenimo Toca Julio, Nenite Máchtic. Buenas tardes, me llamo Julio, soy maestro. Y bueno, como había mencionado, pues mi nombre completo es Julio Sara Hernández Juárez. Soy licenciado en enseñanza de lenguas, con especialidad en Nahuatl. Y bueno, ¿cómo comienza este proyecto de enseñanza? Pues todo comienza en pandemia, es lo que, bueno, siempre me han preguntado esto y pues es algo triste también al principio, porque yo estaba trabajando dando clases de inglés, por supuesto, ya que se encuentra más trabajo enseñando este idioma. Pues comienza la pandemia, pues a mí me dan de baja en la escuela en donde estaba trabajando, me quedo sin empleo y pues me quedé con bastante tiempo libre. Y pues, ¿qué hacer en ese tiempo libre? Pues yo veía mucho que mi hermana utilizaba esta aplicación llamada TikTok. Y había otras que se llamaba Lazo, no sé, estaban como que saliendo apenas ese tipo de aplicaciones. Pero yo veía ahí que eran videos como cómicos, bailes, los famosos trends, ¿no? Que ahorita ya los puedo nombrar de esta manera. Y yo digo, pues esto no es para mí, a mí no me interesa nada de esto. Y pues dejé la aplicación ahí, no la utilicé. Pero en el tiempo libre que tenía, digo, pues bueno, pues la voy a descargar y me voy a empezar a ver contenido, a ver qué puedo encontrar. Y bueno, sorpresa, pues me di cuenta que no solo era baile, también podíamos encontrar otros creadores de contenido, así como maestros de matemáticas, maestros de inglés, cosas de cultura. Y pues digo, pues me agradó. Digo, pues creo que la aplicación sí tenía contenido que era para mí. Así es que después de un tiempo con solo ver videos, se me ocurre la idea, ¿y por qué yo no subo un video? Digo, TikTok es un editor de videos, de videos cortos. Así es que puedo subir algo aquí a la aplicación. Y se me ocurre, digo, pues voy a subir algo en inglés, porque prácticamente yo estaba trabajando de eso. Pero al darme cuenta que ya había bastantes creadores de contenido en inglés, pues dije, no, mejor voy a hacer otra cosa. Y me di cuenta que aquí en mi estado, nadie estaba haciendo pues nada con respecto a salvar la lengua. O sea, sé que hay maestros, sé que hay cursos, pero nada en redes sociales, así este, pues nada concreto en redes sociales. Y digo, pues yo podría intentar hacer algo de enseñanza de Náhuatl por esta aplicación, ya que es muy popular. Y pues hace cuatro, hace tres años, justamente ya casi hace tres años, pues se me ocurre subir el primer video de Náhuatl, enseñando los saludos formales e informales. Y pues eso fue un 4 de agosto. 4 de agosto estoy comenzando con mi primer video. Y desde ahí, pues ya no paramos. Y pues hasta hoy en día, pues ya alcanzamos una cantidad de 170 mil seguidores. De hecho, me acabo de dar cuenta el día de hoy que ya llegamos a esa cantidad. Por supuesto, me he encontrado con comentarios despectivos hacia la lengua. Por ejemplo, comentarios como, ¿por qué enseñas eso? Eso ya no se utiliza. El Náhuatl ya va a desaparecer. Es una lengua de indios. No sé, es de cosas por el estilo, pero son comentarios que puedes encontrar. Y yo creo que cualquier creador de contenido va a recibir comentarios malos y buenos. Pero al final, yo prefiero no hacer caso a ese tipo de comentarios. Otro tipo de comentarios que también encuentro es a veces con otros náhuatlantes o personas que también conocen de la lengua y me dicen, es que tú lo dices mal. Pero aquí siempre intento responder de esa manera. Sabes que no hay una sola manera de hablar Náhuatl. El Náhuatl se habla en diferentes estados de la república y va a haber variantes. Entonces, como se dice aquí en Tlaxcala, va a cambiar a como se dice en la Huasteca Potosina. O como se habla en la Huasteca Potosina, va a cambiar en la Sierra Negra de Puebla. O en Oaxaca. Así es que, bueno, yo siempre con este tipo de comentarios, que a lo mejor no son malos, nada más ellos como que quieren dar a conocer que se dice de esa manera en su región, pues yo siempre comento, ¿sabes qué? También tú estás correcto, ya que hay variantes en la lengua náhuatl. Yo estoy enseñando mi variante, así lo decimos por aquí, y pues eso es lo único que me he encontrado con ese tipo de comentarios. Y es que no sé si ustedes ya tienen esa plataforma, esa aplicación TikTok, y uno se encuentra video tras video tras video de contenido, pues no me atrevería a decirle basura, pero quizás banal, y de repente uno llega a este tipo de canales. Entonces, pues le preguntamos al maestro Julio, pues cómo es que él empieza a aprender primero, porque ya lo escucharon, él habla de que pues él estaba dando clases de inglés, porque cuando se estudia la carrera de lenguas, pues uno piensa que es para ese tipo de lenguas, pero no, él decide pues que se va a dedicar a enseñar náhuatl, entonces pues vamos a escuchar que fue lo que nos contó. Las personas mayores ya no pasaron este conocimiento a sus, a las generaciones más jóvenes, como tal mis tíos, hoy en este caso hasta la generación que es de los, pues ya de mía y de mis primos, pues ya nadie habló lengua náhuatl, pero sí teníamos una persona que hablaba. Pero bueno, por esta situación de que mi abuela y mi abuela hablaban, yo quería saber qué decían, qué me estaban diciendo, o como que expresaban que les dolía la cabeza, el estómago, o alguna que otra grosería que le decían a mis tíos, ¿verdad? Pero yo no entendía en ese momento. Bueno, luego llega ya la etapa de la universidad, así como estudiante, y a mí ya me llamaba la atención, pues este, el aprender idiomas. Entonces decido entrar en la carrera de enseñanza de lenguas, y pues veo que tienen la opción de náhuatl, y digo, no, pues este, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero aprender. Y pues ahí comienza esto, este aprendizaje, y bueno, iba súper rápido, una experiencia que me pasó que me marcó, y dije, no, yo necesito aprender esto, yo necesito enseñarlo. Estábamos en una conferencia, y era una conferencia en náhuatl, pero lo gracioso era que los ponentes no eran mexicanos, ni de pueblos originarios, eran personas extranjeras, era, me recuerdo que era un alemán, y dio una ponencia muy buena de la lengua náhuatl, de sus estudios y todo, pero esto me puso a pensar, ¿cómo puede ser posible que nosotros como mexicanos no nos interesemos en nuestras lenguas originarias, y enseñemos aquí en nuestro país, y tiene que venir un extranjero a enseñarnos algo a nosotros que es nuestro, y yo dije en ese momento, no, yo tengo que, yo tengo que aprender, este, ya estaba aprendiendo por supuesto, pero yo tengo que aprender bien, y a mí me gustaría en un futuro poder ir al extranjero yo a dar una ponencia ya, que un mexicano sea el que enseñe en el extranjero lengua náhuatl, a cuando estuve aprendiendo, pues es una lengua diferente muchísimo, muy muy diferente a las lenguas romances como el español, o muy diferente al inglés, que es una lengua muy fácil por supuesto, este, el náhuatl es una lengua aglutinante, así es que a mí me costó mucho, este, pues aprenderme el vocabulario, como tal, vocabulario, todos los elementos que lleva una oración, en una oración lleva, este, por ejemplo, quién hace la acción, en quién recae la acción, el verbo, y pues sí, sí, este, se hacen palabras muy largas por esa, esa situación, entonces eso es como que lo que se, se me complicó bastante, porque no puedes relacionar, es como cuando aprendes inglés, algunas palabras las aprendes rápido, porque las relacionas, ¿no? Son los famosos cognados, como doctor, doctor, hospital, hospital, ¿no? Pero en náhuatl no sucede eso, bueno, sí sucede porque tenemos palabras que si ocupamos, por ejemplo, shitomate, jitomate, aguacate, aguacate, coyote, coyote, y son palabras que te ayudan bastante a aprenderte el vocabulario, pero son muy poquitas porque después ya empiezas a ver más sustantivos, empiezas a aprender las reglas gramaticales del náhuatl, que van cambiando con prefijos y sufijos en cada tiempo, y sí, sí tiene su grado de complejidad, hasta decir verdad, yo sigo aprendiendo todavía, yo todavía no me considero un experto, pero yo sigo preparándome para cuando yo doy mis clases, darlas de la mejor manera, y pues igual, este, pues mejorar como, como maestro, por supuesto. Aquí veía un comentario en el chat de Café y Noticias que muchos en la Ciudad de México dejan de hablar las lenguas originarias por racismo, o justamente porque se encuentran en este momento de discriminación muchas veces cuando están hablando esta lengua originaria, y es que hay que recordar que en México se hablan 68 lenguas originarias, y que muchas de ellas ya están por desaparecer, al menos del náhuatl, con lo que dice el Inegi, alrededor de un millón de personas todavía hablan esta lengua originaria, que es una de las más, más habladas, no sólo aquí en México, sino también es más, es de las más conocidas en Latinoamérica, para que se reconozca lo que hacen para preservar las lenguas originarias, y cómo han seguido hablando en diversas comunidades, esta, esta lengua, o incluso aquí en la Ciudad de México, o en ciudades que sabemos que también hay muchas personas que siguen utilizando, estas lenguas, es por eso que le preguntamos a Julio Hernández sobre esta labor que él realiza para preservar las lenguas originarias, a quien le compite también realizar actividades para continuar con esta preservación, vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Sí, el náhuatl es una de las lenguas más habladas, pero imagínate, igual es, igual se considera en peligro de desaparecer, ahora me imagino otras lenguas originarias que tienen menos hablantes de, que los de náhuatl, imagínate esas lenguas en que tanto peligro corren, bueno, ahora con respecto a, a la enseñanza, pues, me he dado cuenta que he llegado muy lejos, ya que no sólo aprenden personas de mi estado, este, están aprendiendo personas de diferentes estados de la república, me doy cuenta cuando hago mis en vivos, no, saludos de San Luis Potosí, saludos de Guerrero, saludos de Chihuahua, saludos de Puebla, saludos de Toluca, entonces, me pone, me pone muy feliz esto, ya que todo lo que estoy enseñando está llegando a, no sólo, está saliendo de mi estado, ¿no? Y pues está, estoy enseñándole a muchísimas personas en, pues, en toda la república, incluso tengo, este, alumnos o personas que me siguen del extranjero, son mexicanos que residen en Estados Unidos, pero ellos me siguen, un saludo desde Texas, un saludo desde California, saludo desde Los Ángeles, y luego se ponen en contacto conmigo por Instagram o por TikTok, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustaría aprender un poco de lo que tú haces, y pues, este, pues ya los invito a que empiecen con las clases, entonces, cuando empiezo con los lives, también decido ya empezar, no me sentía tan seguro en ese momento de, de dar los cursos, pero cuando veo que la respuesta es muy positiva, dije, no, ¿sabes qué? Voy a intentar ya empezar a enseñar, voy a ofrecer cursos a todas las personas que me siguen, y afortunadamente en este último año, pues ya este, he dado varios cursos, este, niveles básicos, intermedios, y avanzados, por supuesto, para personas que quieren aprender, y he tenido alumnos de diferentes partes de la República, algo interesante, tengo más alumnos de diferentes, de otros estados, que de aquí de mi, que aquí de Tlaxcala, y también este, pues no sé, también este, que más personas, este, no digo que yo esté haciendo un gran trabajo, pero que también más personas se sumen a esta tarea de enseñar, sé que hay bastantes maestros, pero ya hay que utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles, como por ejemplo, yo estoy usando TikTok en este momento, una de las aplicaciones más usadas por, por todas las personas, yo creo que todas las personas tenemos TikTok, la mayoría, yo creo que es una manera, en la que nos podemos acercar, que podemos, este, este, enseñar la lengua, y que llegue a otras personas, porque otras personas, me he dado cuenta que unas personas, o sea, no tenían ni idea de esto, pero les gustó, y, y se, y se dan cuenta, de muchas cosas que ellos no tenían ni idea, es como de, me preguntaron del volcán Iztaccíhuatl, hace poco, Iztaccíhuatl, y dice, entonces, Iztaccíhuatl quiere decir blanco, porque por un color que es, porque enseñé los colores, y ya les expliqué, sí, pues significa, Iztacc blanco, Iztaccíhuatl mujer, Iztaccíhuatl mujer blanca, y era una persona de aquí, de México, y no tenía idea de, de estas, de esta, de esta parte del náhuatl, de que, muchas palabras vienen de, de esta lengua, entonces, que, que es lo que me gustaría que sucediera aquí en México, no solo en mi estado, sino, hablando de todas las lenguas originarias, pues que se diera más apoyo, más difusión, este, más proyectos para, para difundir la lengua, sé que hay activistas que lo están haciendo por su cuenta, pero a veces no es suficiente, requerimos, creo que apoyo de, por parte del gobierno, y por parte de más personas, para, hacer un impacto más grande en esto, que es la preservación, de las lenguas originarias, que son, si no, si tengo entendido, son 68, náhuatl, por supuesto, es una de las más habladas, maya es, este, la segunda, pero pues ahí tenemos, totonaco, yumú, purepecha, entonces, tenemos muchísimo, tenemos todavía, este, tenemos mucho trabajo que hacer, con respecto a, a, este, a preservar nuestras lenguas originarias, makueponi, totlajtonansin, makueponi, totlajtonansin, que significa, que florezca, nuestra lengua madre, ¿y qué podemos concluir? Que hablar de la enseñanza, de las lenguas, eh, indígenas, de hablar, de cómo hay, en este país, distintas formas, de comunicarse, no, no es comunismo, es también el respeto, y el rescatar, eso que nos distingue, de esta, de muchos otros países, esta cultura tan diversa, y bueno, ahí tienen la labor, del maestro Julio Hernández, que ojalá puedan seguirlo, en sus redes sociales, eh, pues eso nos contó, le ayuda muchísimo, para llegar a más, y a más personas, así que, pues bueno, no, no nos queríamos despedir, sin dejarles, esta historia, que es, pues, si nos dio mucho gusto, hacer esta entrevista.